Las zonas rurales de las regiones de Cajamarca y La Libertad, postergadas a lo largo de las últimas décadas por el olvido, el abandono y los estragos y secuelas que dejaron los años de violencia terrorista, tienen en común alto índice de pobreza y ausencia de desarrollo. El índice de desarrollo humano del año 2011 así lo refleja. En el rubro de ingreso familiar per cápita, Cajamarca ocupa el puesto 20 con un ingreso de 215.70 nuevos soles. La Libertad ocupa el puesto 7 con un ingreso de 381.30 nuevos soles. En Esperanza de Vida, Cajamarca ocupa el puesto 13 con 72.07 como promedio de años de vida y La Libertad el puesto 6 con 73.54 años. En Alfabetismo, La Libertad tiene el índice de 91.92 ocupando el puesto 14 y Cajamarca con 82.86 ocupa el puesto 22. Con el objetivo de combatir estos índices y como una herramienta de desarrollo para estas comunidades es que surge el Proyecto Usos Productivos de la Electricidad, promocionado por el MEN y ejecutado por el Consorcio Desco Cedepas Norte. El proyecto es parte de un programa que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas con participación del Banco Mundial. En este meritorio esfuerzo intervienen además la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad, Electro Norte Medio S.A. y Grandina Norte. Objetivos del proyecto. Se enfatiza la promoción del uso de la electricidad en las actividades productivas de las zonas rurales de Cajamarca y La Libertad. Ello para incrementar su productividad, mejorar los ingresos de las familias y mejorar la calidad de vida de las comunidades involucradas en este gran esfuerzo, en virtud a la utilización de la infraestructura eléctrica existente. El proyecto piloto tiene como ámbitos de acción en la región Cajamarca las provincias de Cajamarca, Contumazam, Celendín, San Marcos, San Miguel y Cajabamba. Y en la región La Libertad, en las comunidades de Cerro Colorado, Pampas de Cerro Colorado, Huaca Blanca, Algarrobal, Betel, en la provincia de Chepén, Santa Rita en la provincia de Virú, sector Durobajo en la provincia de Pacasmayo, en áreas rurales electrificadas por Hidrandina Norte. La electrificación rural solo proporciona alumbrado para sus viviendas, pero no le suministra energía para modernizar sus actividades productivas y pequeños negocios. El esfuerzo diario de un productor rural lechero, molinero, carpintero, industrial o artesano es más eficiente con productos de mejor calidad, a menor costo con el uso productivo de la electricidad. Es muy caro trabajar con combustible, porque aparte del petróleo que cuesta caro, también en el petróleo hay que utilizar el aceite. Mientras con la energía se economiza bastante. Por decirle, ahorita sería gastar un promedio de 60 soles diario en combustible. ¿Cuánto gastamos en energía? 18, 20 soles. Ahorita el precio que está el combustible está demasiado alto y en energía consumimos el 50% de lo que se consumiera en diésel. Me visitaron de Desco y Cedepas y con ellos me apoyaron para hacer la instalación. El trabajo realizado por el equipo técnico de usos productivos de la electricidad priorizó las unidades productivas locales con negocios en curso, respetando las costumbres y las organizaciones comunales. Estas actividades se realizaron en coordinación con las dirigencias y asociaciones comunales, gobiernos regionales, municipalidades y organizaciones participantes en las plataformas de apoyo institucional. Es una gran satisfacción para nosotros, a ver que se está instalando este proyecto acá en el asentamiento humano de Huacablanca. Van a tener una gran oportunidad y así lograr el sueño que se esperaba, aprovechando la electricidad que tenemos en este sector. Fases del proyecto El proyecto Usos Productivos de la Electricidad se desarrolló en dos fases. La fase de identificación realizada en dos meses y la ejecución que se desarrolló en siete meses. En la fase de identificación se visitó las provincias de San Marcos, Cajabamba, Contumasá, Celendín, San Miguel y Cajamarca, en la región Cajamarca, y las provincias de Chepén, Virú, Guamachuco, Pacasmayo, Azcope y Gran Chimú, en la región de La Libertad. En este recorrido, se analizó la situación por la que pasan estas localidades y se identificó las comunidades y productores objetivo, así como las barreras y cuellos de botella. También se evaluó la demanda potencial y los beneficios para los usuarios del uso productivo de la electricidad. Fue así que sorteando en la mayoría de veces vías de comunicación en mal estado, se visitó comunidades alejadas y se logró identificar 1,657 potenciales productores para ser beneficiados por el proyecto. Las cadenas identificadas en cada zona fueron Cadena productiva de Cuy Ahorita la luz es muy baja, pero no alcanza. Si ya se mejora eso, se utilizaría en una mezcladora, en un molino, en bombas. En el manejo se podría hacer en la noche, ya porque se ve. De la leche De la caña de azúcar Molinos de granos en las provincias de Cajabamba Tengo un molino también que está funcionando. No tenía casi conocimiento, pero ahora ya me he dado cuenta que es barato con corriente y quiero trabajar con corriente mi molino también. Y gracias a Desco Sedepas con Hidrandina que estamos trabajando de manera conjunta, hemos podido identificar y vamos a darle, creo yo, la solución inmediata a estos problemas. El uso de la energía eléctrica, como sabemos, es mucho más económico. Entonces ellos se van a ver beneficiados con el gasto mensual que van a tener. Molinos piladores de arroz en la provincia de Contumazán. Son tres molinos que hay en la zona que necesitamos energía para poder ahorrar un poco también el gasto y adquirir un poco más de ganancia. Necesitamos el apoyo de usos productivos, ¿no?, porque en verdad nos hace falta. Cadena de madera con talleres de carpintería en la provincia de Cajamarca. La idea es que generar empleo y generar trabajo aquí en la misma zona. Cadena productiva de cebolla, maíz, espárrago, entre otros, con estaciones de bombeo de agua para riego en la provincia de Chepén. Nosotros estamos gestionando hace años y estamos dispuestos a dar de nuestra parte, si fuera posible, con mano de obra, materiales de la zona, porque es una obra para nosotros. El proyecto para las electrobombas, porque bajaría los costos en demasía, como dice, estamos consumiendo un promedio de 700 a 800 soles por hectárea de combustible, de petróleo, y con la electrobomba sería de 250 a 300 soles. Solo en los proyectos de irrigación Pejeza y Chagimochi, en La Libertad, se identificaron más de mil motores a diésel que bombean millones de metros cúbicos de agua de los canales. Así como a productores que extraen el agua del subsuelo, como autobombas, incrementando la contaminación ambiental por emisiones de CO2. Las dificultades del proyecto Las barreras para el normal proceso del uso productivo de la electricidad identificadas en las áreas rurales de las regiones Cajamarca y La Libertad fueron 1. Falta de ambientes propicios para los negocios 2. Las condiciones de pobreza y extrema pobreza de la población 3. Las malas experiencias anteriores de los productores respecto a la electrificación y otros proyectos 4. La modalidad de la electrificación rural y el servicio de suministro eléctrico 5. Difícil geografía y deficiente estado de las vías de acceso que se interrumpen en épocas lluviosas 6. Carencia de medios de comunicación como el servicio telefónico 7. Limitados medios de transporte público, entre otros A pesar de existir grandes potenciales productivos en cada una de las zonas de intervención del proyecto, la falta de un ambiente mínimo de negocios y la situación de extrema pobreza de la población hacen que las propuestas productivas sean postregadas. El trabajo inconcluso o sin éxito de diversos proyectos de algunas instituciones hace escéptica a la población para incursionar en nuevos proyectos. Otro factor limitante fue el conflicto medioambiental existente en Cajamarca. También cabe mencionar que muchas unidades productivas con potenciales de desarrollo de las zonas rurales electrificadas por hidrandina han sido ejecutadas por municipalidades o por el gobierno regional y se encuentran con observaciones técnicas, que aún no son levantadas. En consecuencia, hidrandina no puede realizar ningún cambio ni mejora para que estas unidades puedan hacer uso productivo y eficiente de la electricidad. Por tanto, para que estas UPRs se beneficien del proyecto, se requiere que los gobiernos locales y regionales levanten las observaciones pendientes y hagan entrega de la obra a hidrandina. Selección de proyectos Para la identificación y selección de proyectos a ser ejecutados, además de la información valiosa proporcionada por el gobierno regional, municipios y organizaciones locales e hidrandina, se aplicó el siguiente procedimiento. Después de un arduo trabajo de campo, de un ámbito de localidades de la sierra de la región Cajamarca y La Libertad, con servicio eléctrico brindado por hidrandina, se seleccionaron 139 centros productivos rurales, cuatro trapiches, ocho molinos de alimentos balanceados, cincuenta centros de producción de Cuy, cinco centros de faenamiento del Cuy, en la provincia de Cajabamba, ocho talleres de carpintería, diez bodegas, dos ordeñadoras mecánicas, cuatro molinos de arroz en Cajamarca, veinticinco estaciones de bombeo en Chepén, en la región La Libertad. Para la selección se aplicaron los criterios de procesos en curso, capacidad de financiamiento en los productores y accesos de las unidades productivas a menor costo a las redes eléctricas. Esta selección se hizo en base a cadenas productivas existentes, con mercados potenciales, en zonas electrificadas por hidrandina, y sirvió de base para fijar las metas del proyecto. Metas propuestas Familias beneficiadas Mil seiscientos cincuenta y siete UPRs Consumo de energía Quinientos setenta y cinco mil setecientos veinte kilowatts hora al año Inversión de productores Novecientos nueve mil quinientos veinticuatro nuevos soles Desarrollo del proyecto Reuniones Asambleas Cursos Talleres Entrevistas con autoridades comunales, regionales, municipales Fue así que en medio del entusiasmo de los pobladores y productores y con participación de autoridades representativas De las instituciones que intervienen en el proyecto Como también de las localidades beneficiadas, se realizaron sendos talleres de lanzamiento En la localidad de Huaca Blanca, en Chepe, en La Libertad, se realizó el taller de lanzamiento operativo para impulsar el proyecto piloto de electrificación de motobombas, el cual beneficiará a 125 productores ubicados en los proyectos de irrigación PEGESA Esto significará que el elevado gasto realizado por el uso de combustible añadido de peligrosa contaminación, ahora con usos productivos, bajará considerablemente lográndose un ahorro hasta de 60% La ceremonia realizada con numerosa participación entusiasta de estudiantes del Colegio Javier Herod, productores y pobladores de la zona, estuvo realzada por la exposición y participación de expertos Quienes explicaron y detallaron las bondades y beneficios de usos productivos que tienen como objetivo elevar la calidad de vida de la población Yo quiero agradecer una vez más y felicitar a estas autoridades y como consejero regional darle la bienvenida Estamos promoviendo un programa de inclusión social en el cual vamos a darle mayores aplicaciones al uso de la energía eléctrica En este caso bajo el programa de uso productivo de la energía Esa es la forma, es el camino para que nosotros los ciudadanos de nuestro país salgamos adelante ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Es lograr el uso intensivo de la electricidad en las actividades productivas de las poblaciones rurales electrificadas Y de esta manera contribuir a mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales en general Nosotros efectivamente nos comprometemos con esta consultoría conjuntamente con Sedepas Nortes y Desco A este tema de lograr disminuir los niveles de pobreza Ay hijo no me podrás creer Estaba soñando que todito el pueblo ya tenía luz en sus casas Y estaban utilizándolo a toda máquina Tenían electrobombas, tenían refrigeradoras, licuadoras, picadoras y todo lo demás hijo Ah, pero eso no sueño papacito, eso se va a realizar papá Similar ceremonia se realizó también en el Valle de Condebamba En la localidad de Malkas en Cajabamba En la región Cajamarca Donde numerosos pobladores Escucharon con suma atención a los expositores de diversas instituciones Que participan en el proyecto Usos Productivos de la Electricidad Este es un proyecto de uso productivo de la electricidad En zonas que ya están electrificadas y posible en las otras que se electrificarán Pero ya quedarán para un siguiente proyecto No podemos avanzar más allá de lo que Hidrandina nos puede decir Que es posible o no es posible en el tema eléctrico El taller de lanzamiento viene a ser dar a conocer a ustedes Qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuál es el avance que tenemos Las metas son atender a 1.667 UPR Como municipalidad pongo a disposición el compromiso de poder trabajar este tema de proyectos productivos Que toda esta labor que estamos haciendo y que queremos volcarla en una satisfacción muy grande Este logro lo vamos a hacer porque también se nos ha integrado aquí en Cajamarca Con mucha fuerza el director de electricación rural del gobierno regional Para ustedes mi más grande agradecimiento Porque ustedes nos están dando justamente esta oportunidad de que el Ministerio de Energía y Minas pueda servir Ejecutando esta propuesta Muy interesante y a la vez también creo que un compromiso en este territorio Ya que hemos iniciado algunas cadenas dentro de ellas El CUI, el tema de la palta, los lácteos Y ahora que estamos ingresando a este tema de la chancaca Pero este proyecto también aparte de mejorar ese bienestar de cada uno de sus negocios Es que estos negocios generan mano de obra Quiero agradecer a la persona del ingeniero González Y agradecer al Ministerio de Energía y Minas En la persona del ingeniero Julio Rodríguez De que ellos respondieron inmediatamente Para que también se traiga ese programa El de usos productivos de la energía Con gran satisfacción Lo tenemos ya acá Estamos trabajando El beneficio es de ustedes Y nos tienen a nosotros como aliados para ayudarlos Nosotros estamos llegando en todas estas zonas con nuestras redes En las oficinas que tenemos en Cajamarca y Cajabamba Con todo gusto de poder ayudarlos Yo estoy muy contento De que tú hayas venido a visitarme Ay hijo Yo estoy más contento que tú Al ver que vives muy bien Tú y tu familia Ah papá Y todo Gracias pues A que le sacamos valor agregado A nuestras producciones y crianzas Utilizando la energía eléctrica No solamente para alumbrarlos Sino para mejorar Nuestros ingresos Y por ende Nuestra calidad de vida papacito Ah que bien hijo O sea que la electricidad Se puede utilizar Para mejorar totalmente Nuestra producción agropecuaria Que bien hijo Entre tanto Los técnicos y profesionales del proyecto Seguían con su incesante trabajo Las labores que se realizaban Eran en diferentes frentes Financiamiento Conexiones eléctricas Compra de equipos eléctricos Instalación de equipos eléctricos Motores Como parte de las unidades productivas rurales Se han realizado trabajos en la comunidad de Cerro Colorado En Chepén Donde el proyecto en coordinación estrecha Con los productores Hidrandina Y el gobierno local Ha logrado la compra E instalación de equipos Para sistemas de riego tecnificado Que ahora funcionan con energía eléctrica Del tablero acá Se ha instalado el motor Acá el sistema A donde bombea el agua Ahí al sistema Los filtros Y de ahí va lo que es A las chacras Y a las llaves Para poder regar Acá este es el área de maíz Todo Por eso estamos regando Con la energía ahorita Estamos regando Estas hectáreas Todo tecnificado Agoteo Estamos regando 17 hectáreas En forma tecnificada Y esto Nos permite Ahorrar tiempo Y ahorrar dinero El ahorro es en el 40% En cuanto al consumo de energía Aparte de ser económica Tenemos una energía limpia Y mucho más Continuada Sin problemas Gracias a Hidrandina Y al Estado Que se ha brindado Esta ayuda Tan Deseada Por todos nosotros Aquí en el campo Hemos esperado 8 años Para que se cristalice Este deseo De tener energía Contentísimos Y ojalá que en todo el Perú Se haga este sistema Se apoye al agro Porque de esa forma El Perú crecerá más Todo bien Buen rendimiento Más económico Que el petrolero Más de la mitad Porque así Más antes Era por los 602 mínimo Y ahora estamos Por los 160 Mensual Con la luz Regamos Que es plantación De talla Todos frutales Y el alumbrado Que es la casa Contento Estamos bien Vamos a seguir Haciendo más plantación Que es la producción De la talla Más vamos a plantar Planta frutal Resultados Con la ejecución Del proyecto Se atendió a 139 proyectos Que representan A 2037 unidades Productivas rurales Quienes han realizado Una inversión De 1 millón 78 mil 940 nuevos soles Para la instalación Y montaje De maquinaria Y equipos eléctricos Asimismo Realizarán Un consumo De energía eléctrica En actividades Productivas De 620 mil 940 kilowatts Hora al año Gracias a este proyecto Impulsado por el Ministerio de Energía Y Minas El Banco Mundial En coordinación Con Hidrandinda Y con ejecución Del consorcio Desco Cedepas Norte Los pobladores De las zonas rurales De Cajamarca Y La Libertad Tendrán mejores ingresos Y mejorarán Su calidad de vida Finalmente se logró Nuestro objetivo Nuestros sueños Y ahora estamos Pues disfrutando De la energía Que tanto nos hacía falta El proyecto Estaba diseñado Para 18 productores Los 18 Lo tenemos actualmente La energía disponible El proyecto Es un éxito Total Y nuestro nivel De vida Ha mejorado Pues digamos Este El 100% Contentos Totalmente contentos Y gracias A Hidrandina Gracias al Ministerio De Energía Y Minas Gracias a Desco Y esperamos Que se siga Replicando Y ahora Que se hace Esta obra De gran envergadura Estoy emocionada Créame Que me lleno De tanta alegría Porque mi vida Va a cambiar Ahora Todos nuestros conocimientos Que tenemos Los vamos a Comenzar A explotar Porque Por falta de energía Hemos tenido Este Ahí Durmiente ¿No? Quedado ahí Señorita Sara Señor González Señor presidente De Desco Joven Feliz De Grandina Les agradezco Profundamente Estoy muy agradecida Que este trabajo Sí, 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 realidad Ya estamos con energía Aún con medio De cuatro meses Hemos pasado Del combustible A la electricidad Hemos mejorado Bastante En lo que es Ahorro de combustible Más sencillo El trabajo Más económico También para nosotros Y es más práctico Ahorita lo estoy utilizando En lo que es Picadora Bomba de agua Ordeñadora Consumos de la casa Con la energía Estamos mejorando La condición de vida De todos los títulos Que vivimos por acá El progreso de cada peruano Es el progreso del Perú Perú Progreso para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!